Resulta que cada día estás en mis pensamientos Resulta que cuando pienso me ahogo en los sentimientos Resulta que por las noches mis sueños son pensamientos Que luego al llegar el día nula mis conocimientos Resulta que todo llega, lo que pienso se hace cierto Que no hay sueño que no venga detrás de los pensamientos Resulta que tengo ganas de que lleguen pensamientos Que me recuerden las horas y los más bellos momentos Resulta que todo llega Lo que pienso se hace cierto Que no hay sueño que no venga detrás de los pensamientos Resulta que tengo ganas de que lleguen pensamientos Que me recuerden las horas y los más bellos momentos Resulta que el pensamiento se une a los sentimientos Que cada sueño que llega se queda en el pensamiento Se queda en el pensamiento